Módulo de registro e inscripción para alcanzar la calidad de candidato apto. Para acceder al sistema, ingresa al enlace que se muestra en la pantalla. Presione el botón Registrar, ingrese su número de cédula y datos personales, ingrese los caracteres de la imagen y finalmente presione el botón Registrar. Recibirá un correo electrónico con su usuario y contraseña. Presione sobre el enlace recibido y acceda al sistema. Presione sobre la pestaña Aptitud y luego sobre Inscripción Aptitud. El sistema desplegará un mensaje informativo para continuar. Presione el botón Aceptar. El sistema mostrará información en la pestaña Datos personales. Ingrese en la pestaña Residencia y contactos. Registre sus datos de residencia como País de residencia, Código único eléctrico QN y presione Cargar datos. Actualice o ingrese los datos de Pueblo de origen, Autodeterminación étnica y Registro de dirección. Para registrar los datos de contacto, presione el botón Nuevo y proceda a llenar toda la información solicitada y presione el botón Guardar. Es necesario registrar al menos un correo electrónico, teléfono convencional y teléfono celular. Diríjase a la pestaña Formación académica, donde se desplegará la información de sus títulos registrados en la CNESIC. En la pestaña Condición especial, se visualizará información del Ministerio de Salud Pública. En la pestaña de Especialidad, usted podrá seleccionar una especialidad de las opciones habilitadas. En la pestaña Fotografía, deberá cargar una fotografía de su rostro en formato PNG no mayor a 2 megas. En la pestaña Finalizar inscripción, deberá validar la información presentada y aceptar términos y condiciones y finalizar las mismas. Al finalizar el proceso, el sistema emitirá un comprobante de respaldo de inscripción.